Biografía de Diego Rivera Después de nacer el 8 de diciembre de 1886 en Guanajuato Diego fue registrado civilmente como Diego María Rivera y bautizado como Diego María de la Concepción Juan Epomuceno Estanislao de Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez Diego estudió por las noches en la Academia de San Carlos donde conoció al paisajista José Velasco En 1905 fue becado con las que logró viajar a Europa para empaparse de las vanguardias artísticas En el viejo continente logró relacionarse con grandes artistas como Pablo Picasso, Alfonso Reyes y Mondigliani Pero la mayor influencia la obtuvo de Paul Césane de quien imitó los acabados con colores intensos A lo largo de su vida tuvo muchas amantes y cuatro esposas La pintora rusa Angelina Petrovna Velova mientras estuvo en Europa A su regreso a México se casó con Guadalupe Marín con quien tuvo dos hijas La famosa pintora Frida Kahlo de quien se divorció y volvió a casar Y en sus últimos años con Emma Hurtado Durante el gobierno de Álvaro Obregón de 1929 a 1924 La SEP bajo la dirección de José Vasconcelos encabezó el movimiento muralista Por lo que convocó a los tres grandes para crear la identidad iconográfica que le dio forma a esos conceptos En 1922 comenzó su primer mural en el anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria Le siguieron decenas en México y el extranjero Así como en el Palacio Nacional de la Ciudad de México En el extranjero destacó el encargo del millonario John Rockefeller Jr. en el edificio Rockefeller Center Rivera hizo un retrato de Lenin lo cual ofendió a Rockefeller y lo mandó a destruir Su obra, su principal legado Se puede apreciar en distintos lugares Pero los recintos museísticos más destacados son el Museo Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo El Museo Dolores Olmedo El Anahuacali El Museo Mural Diego Rivera en la Alameda de la Ciudad de México Los del Palacio Nacional Y en el Palacio de Bellas Artes Los del Palacio de Bellas Artes